Cada uno, como ocurre en la mayoría de los casos, siempre surgen una serie de especulaciones. Una vez más, les digo de manera responsable que nosotros vamos a resolver este caso como lo hemos hecho en los casos anteriores. Sin embargo, yo no puedo emitir ningún juicio de valor en este momento que tienda a entorpecer el proceso de investigación que lleva la DICRIM.